No sos bienvenido, eso es lo que dice Sabrina Akmecek, diputada de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en línea con lo que hablábamos con el titular de Dayan. Vamos ahora a hablar de economía, porque estábamos esperando la apertura de los mercados este día martes, en donde, bueno, finalmente las cosas sucedieron. Allí estamos viendo el dólar brúo en 1.075, el dólar MEP arriba de los 900 pesos. Pero, ¿qué tenemos que esperar en materia económica para los días que quedan de transición? Vamos a preguntarle a Pablo Fernández Blanco desde la redacción de La Nación. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eleonora? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Paulino? Bueno, qué buena pregunta, Eleonora. ¿Qué tenemos que esperar para lo que continúa? Hay básicamente una cosa que estamos todos esperando y es saber cuál es el nombre del próximo ministro de Economía, ¿no? Totalmente. Sin eso, ¿vos creés que no hay perspectiva de cómo será la economía? ¿Cómo, perdoname, Paulino? Que sin ese dato, digo, Pablo, vos entendés que lo que podemos hacer es aproximaciones, pero no hacia dónde vamos. Mira, a ver, aproximaciones podemos hacer, pero ¿por qué el nombre del ministro de Economía es importante más allá de que es la persona, bueno, va a ser seguramente el cargo más importante del país? Yo creo que hay que dividir entre el Millet que estaba de campaña, que estaba en campaña, por un lado, el Millet al que después, sobre el tramo final de la campaña, de cara al balotaje, se le suman tanto a Mauricio Macri como a Patricia Bullrich, y el Millet, presidente electo, que ha empezado a cambiar algunas cosas cuando vos escuchás el mensaje. Hay un mensaje de Millet, hasta ahora que es muy, pero muy potente, que dijo, la Argentina no va a entrar en default, vamos a honrar todos nuestros compromisos. Eso lo dice Millet, en la noche del domingo, el lunes, no acá porque fue feriado, pero sí en Estados Unidos, bueno, subieron todas las acciones, los bonos argentinos se recuperaron. Cosa que es lógico. ¿Por qué digo que el nombre del ministro de Economía es fundamental? Porque hasta ahora tenemos uno de los dos casilleros más importantes en materia económica completos, el de Emilio Campo, que, según el propio Millet, va a ser presidente del Banco Central. Ahora, ¿qué relación va a entablar el presidente del Banco Central con el ministro de Economía? Bueno, eso vamos a poder empezar a dilucidarlo cuando sepamos quién es el ministro de Economía. Ahora, yo insisto con esto, digo, eso es a partir del 10 de diciembre, porque es cierto, es muy importante conocerlo, pero su función empezará el 10 de diciembre. De acá hasta el 10 de diciembre nos quedan largos 18 días. Y el gran tema es, bueno, ¿qué va a pasar en estos días de transición con la economía? ¿Qué va a pasar en estos días de transición con los precios? Algo que un poquito empezamos a ver con respecto a precios justos, ¿no? Bueno, en realidad está muy bien la descripción que haces, Eleonora. Lo que estamos viendo es una pérdida absoluta del poder del gobierno, del oficialismo en este momento, para sentarse a cualquier mesa de negociación. Hoy, imaginate que el secretario de Comercio se siente a negociar con un supermercado. El supermercadista está esperando al que viene. Así, eso lo podés replicar en todos y cada uno de los eslabones que componen la cadena de la economía. Con lo cual, ya empezaste a ver un descongelamiento de precios. Es decir, los precios que estaban atrasados empiezan a ir hacia arriba para tratar de, bueno, de terminar con ese rezago que tenían. Esto por un lado. En segundo lugar, si antes no había un dólar para nadie, ahora hay menos dólares para nadie. Porque hoy la expectativa, las cosas pasan muy rápido en la Argentina, pero recordemos que hoy había cierta expectativa de devaluación a partir de las 10 de la mañana. Esto no ocurrió, no ocurrió. Hubo una pequeña devaluación, lo que se llama crawling peg. Esto va a continuar, pero no es lo que se llama también un salto discreto, ¿no? Eso no se registró. A menos que es improbable que el gobierno convalide esto, una devaluación en lo que le queda de gobierno, porque va a tener que pagar el costo político a favor del que viene. Para que no haya una devaluación en la Argentina, no se le tiene que vender un dólar a absolutamente nadie. ¿No? Metafóricamente, pero es un poco así lo que te digo. Con lo cual, el cepo con el cual convivimos a lo largo de toda la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, mi pronóstico es que se va a profundizar aún más y después, a partir del 10 de diciembre, que resuelva mi ley. Y finalmente, si uno espera un salto brusco en la economía, en lo que queda del mandato de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, debería esperar una palabra de mi ley. No es lo mismo un mi ley diciendo, voy a avanzar rápidamente y decididamente en nuestro plan de dolarización. Estoy hablando metafóricamente, ¿no? Estoy suponiendo. Y en seis meses el peso deja de existir en la Argentina. No es lo mismo esto que decir, bueno, sí, seguimos trabajando en el plan de dolarización. ¿Se entiende la diferencia? Sí, absolutamente. En el medio quedan coletazos de esto que vos marcás, porque si vos trabas importaciones, vas a ver áreas sensibles que van a estar afectadas, va a haber insumos médicos que tal vez falten. Hay áreas que hoy están al límite. Ya muchos adelantaron vacaciones, otros tuvieron que hacer paradas técnicas. Eso no es inocuo, eso impacta en precios, eso genera sobrecostos en la industria. Es decir, todo eso las próximas tres semanas se va a mantener y además la incertidumbre de las empresas respecto a si el nuevo gobierno le va a dar los dólares que este gobierno dijo que el próximo se los iba a dar respecto a lo que ya importaron y no saben ni siquiera qué dólar se los van a dar. Sí. Pablo, te pido un minutito. Sí, dale, dale. Nos esperás un minutito. Vamos al hotel del octador porque la Policía Federal está llegando en este momento para hacerse cargo de la custodia del presidente electo, de Javier Milei. Pablo, te escuchamos. Así es, Helio, como veníamos anticipando en la salida anterior, ¿no? ¿Qué sucedía con la custodia del presidente electo? Ahora sí, oficialmente se inicia el operativo de seguridad de Javier Milei a cargo de la Policía Federal Argentina. Acaban de llegar dos móviles, dos camionetas con múltiples efectivos que empiezan a hacer la custodia de los dos anillos que hay de seguridad en este hotel. Doble vallado, pero ahora veíamos antes solamente a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y empieza la coordinación de la Policía Federal en esta división de operaciones especiales a cargo de la seguridad de Javier Milei como presidente electo. Esto es lo que veníamos diciendo incluso desde ayer lunes qué sucedía con la seguridad del presidente, ya que debía tener una custodia especial, custodia de la Policía Federal en calidad de presidente electo a men de que todavía no asumiera el próximo 10 de diciembre. Repetimos, Elio Paulino, comienza el operativo de seguridad, Policía Federal se hace cargo de la custodia de Javier Milei en calidad de presidente electo de la Argentina. Ahora, Pablo, en este tiempo que estás allí en el Hotel Libertador, ¿pudiste ver algo más de esto que hablábamos en el día de ayer, de cómo convive esta custodia de Javier Milei o la estadía de ya el presidente electo con el resto del turismo que está ahí en el Hotel Libertador? Sí, Elio, es muy atinada la pregunta. ¿Por qué decimos esto? Porque hay dos entradas principales, la de la calle Maipú, que es donde se realizara el acto, los festejos del domingo por la noche, acto cuando ya se consagrara Javier Milei como presidente de la Argentina, y un ingreso paralelo de la Avenida Córdoba. ¿Qué decidieron las autoridades del Hotel Libertador? Dividir los ingresos. Cerrar por completo, el más importante, el más vistoso, el más emblemático, que es este, que estamos mostrando, está la Guardia Periodística, para que únicamente por aquí ingrese Javier Milei, Karina Milei y algunos asesores o dirigentes de confianza de la Libertad Avanza. ¿Pero qué sucede con el turismo? Estamos hablando de un hotel muy importante de la Ciudad de Buenos Aires, con mucho turismo local, pero sobre todo internacional. Decidieron que únicamente el turismo ingrese por la puerta lateral sobre Avenida Córdoba, que le estamos mostrando ahora con Diego, nuestro compañero, por este ingreso ingresan los turistas y no los dirigentes. Claro, correcto, para que no se choquen, porque tenés que tener de coro, y tenés que tener mucho control ahí. A partir de ahora, la oficina del presidente Javier Milei ha dicho que toda la comunicación oficial de la Libertad Avanza será una comunicación vinculada al presidente de la Nación electo a las 6 de la tarde por Twitter. Por la página oficial que tiene, nueva. Por la cuenta nueva. Claro, oficina del presidente electo. Sí, oficina del presidente electo. Bueno, eso... Oficina del presidente electo, ARG. Está bien, pero digo, es una metodología y es una modalidad que le imprime mi ley de la comunicación oficial en redes sociales, a donde él entiende... Que va a todos. No, y además entiende él que fue el plus que tuvo, porque él... Claro, sin lugar a dudas. Ganó con las redes. En las redes ganó una batalla cultural para con los más jóvenes, que naturalmente terminaron abrazando primero que cualquiera el proyecto de mi ley presidencia. Ahora, eso en términos de comunicación, en términos de seguridad, en línea con lo que nos contabas, Pablo, tenemos la siguiente comunicación oficial. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, recibió en su despacho a Guillermo Francos y Nicolás Pose, integrantes del equipo del presidente electo, Javier Milei, para conversar sobre aspectos vinculados a la seguridad pública. Participaron del encuentro, allí estamos viendo la foto, Juan Carlos Hernández y Osvaldo Mato, jefe y subjefe de la Policía Federal Argentina, el comisario general, Luis Alejandro Rolet, y el jefe de Gabinete de Asesores, Lucas Ganserain. Así que ahí estamos viendo al propio Aníbal Fernández, con Nicolás Pose, con Guillermo Francos, en el despacho del actual ministro de Seguridad de la Nación, ocupándose claramente de esto, que bien nos estás mostrando vos, Pablo, con esta imagen en el Hotel Libertador, y esta decisión que se ha tomado para la seguridad del propio Milei. Así es, lógicamente la coordinación entre los ministros salientes y algunos entrantes de la nueva, flamante administración, y también el refuerzo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que está complementando ahora sí al protocolo oficial, en calidad de presidente electo, la Policía Federal haciéndose cargo de la custodia y la seguridad de Javier Milei. Y lo decíamos en la primera salida, Helio Paulino, qué sucedía con esa falencia, esa falla de seguridad, saliendo hoy el propio Javier Milei a las 7 y media de la mañana desde la avenida Córdoba, rumbo a la reunión con el presidente saliente, Alberto Fernández, y un detalle de custodia, él viajando en el asiento del acompañante delantero, una falla de ceremonial y protocolo muy fuerte en cuanto a la seguridad de un presidente electo. Gran abrazo, Pablito, sos prioridad, cualquier novedad, volvemos al encuentro con vos en instantes. Está el otro Pablo Fernández Blanco en la redacción. Pablo, simplemente un apunte de lo que había quedado allí pendiente. La euforia de los mercados es finalmente por lo que se está yendo, no necesariamente por lo que viene, ¿correcto? Para eso van a ser más moderados, supongo. Ah, qué buena intervención, Paulino. Yo pienso un poco como vos y un poco no lo sé o no tanto. Yo creo que hay un euforia en los mercados por lo que se fue. Está claro que el kirchnerismo no era market friendly, como se dice acá en la jerga. Sí, es cierto que mi ley, una de las primeras cosas que dice es, por ejemplo, voy a privatizar, no dijo voy a privatizar YPF, dijo voy a intentar privatizar una serie de compañías después de reordenarlas, ponerlas en valor. Obviamente estoy parafraseando, no estoy repitiendo textual. No es casualidad, de ninguna manera para mí es casualidad que YPF haya repuntado tanto. Ayer en Estados Unidos terminó cerrando muy por encima del 30% de recuperación su acción. Con lo cual tiene que ver en parte, al menos es lo que yo pienso, con lo que dijo mi ley. Imaginate, ponen en valor algo para después venderlo. Bueno, se estima que eso va a valer un poco más en el futuro. Pero también, esto es lo que pasa un poco con todos los gobiernos, también pasó en parte con Mauricio Macri. Servicios públicos, son todas compañías que tienen valor pero están muy golpeadas. Si alguien equilibra un poco la cosa, se supone que esas empresas en el futuro van a valer más. Pablo, siempre interesante escucharte. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Seguimos haciéndolo a las 6 de la mañana. A las 6, perdón. Si llegás, Eleonora, si llegás a 6 y media también te aceptamos. Ah, bueno, bueno. Bueno, porque yo arranco 6 y cuarto, te digo. Te voy a decir la verdad. Yo arranco 6 y cuarto porque es el horario que arranco con mi hija. Bueno, Varecio, siempre nos ven. Siempre, sabés que te firmes ahí. Así que mañana a las 6 en punto te estamos viendo. Somos muchos. Un abrazo, Pablito. Saludos a todos. Beso grande. Termina muy bien el día. Dos o tres anticipantes de la pausa, no quiero que queden pendientes. Roberto García Moritán, ¿tenés la foto? Va a ser ministro, cumple la palabra.